Pase por la cuadra de tu casa Vive 26 caras algo parecidas a mi Será la luz de la mañana Será que pasaron semanas y yo Aún me llogo con muebles que ya no están ahí Y culpo a otros que me quieren Para cansarse de oír Las bisagras de mis ventanas Y de la puerta que ya no sé Cómo pudiste abrir Vieja costumbre, vieja la de acostumbre Empecé a vivir Habiendo dejado todo lo que me gusta de mí Entre las dos de la mañana Y media hora antes de que me vaya a dormir Y conté las flecas de tu cara Mientras tus labios me decían lo que no quería oír Y conté las flecas de tu cara Mientras tus labios me mentían sobre aquel infeliz Y conté las flecas de tu cara Y conté las flecas de tu cara Mientras tus labios me decían lo que no debía oír Y conté las flecas de tu cara Y conté las flecas de tu cara Y conté las flecas de tu cara Mientras tus labios me decían que te ibas a ir de esta casa abandonada, de esta casa abandonada. Y conté las becas de tu cara, mientras tus labios no decían lo que quería oír. ¿Será que pasaron semanas de entre las dos de la mañana? Y conté, conté, conté. ¿Será que pasaron semanas de entre las dos de la mañana? Y conté. Conté.